Y la verdad que es satisfactorio, porque cuesta, cuesta que la gente colabore, pero hicimos un trabajo, un enorme trabajo con todas las familias de la comunidad, sería la Chacra 28, Chacra 27, Chacra 26, 22, y bueno, y las señoras, las familias completas cumplieron, y gracias a eso ganamos. ¿Cuántos votos obtuvieron? 192 votos. ¿Y cuánto era el electorado, digamos, que podía votar? Acá en la zona hay más de mil personas que podían haber venido a votar, pero como digo, por ahí la gente cuesta más un domingo, que ellos descansan, pero sí, dieron su voto positivo y bueno, gracias a eso ganamos. Bueno, ¿en qué consiste el proyecto? El proyecto se llama Paso Seguro y está pensado en la seguridad de toda la comunidad. Por eso pedimos el semáforo en la avenida Tierra del Fuego y López Torres, donde está el Instituto Virgen de Itatí, el semáforo peatonal frente al NENI 2045, que está por Tierra del Fuego, y después la iluminación de todo el barrio, el cambio sería por luces LED y la señalización de las calles. ¿Y el gasto que va a implicar todo esto? Tres millones y medio salen de nuestro proyecto, por eso estábamos con miedo de no ganar porque es bastante caro, pero bueno, la gente respondió y yo le reagradezco a todos los que se acercaron, dejaron ahí su domingo un ratito y vinieron a participar. ¿Cuánto hace que venían trabajando en este proyecto? ¿Y quiénes? Y hace unos meses, desde que comenzó toda la organización, bueno, participando de asambleas y organizando, y felicitaciones a los organizadores porque estuvo todo espectacular. ¿Qué significa para ustedes que la municipalidad ve esta posibilidad de que ustedes elijan qué hacer en el barrio? Y es una herramienta, es una herramienta que nos dio el intendente, Joaquín Lozada, para que la gente se apodere de lo que necesita y que realmente haga su propio proyecto y cumpla, o sea, con el voto cumplieron y ganamos por eso.